Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Los Piratas apalearon en Denver y clasificaron a los play-offs. Piratas 13, Colorado 7, Andrews, Beltré dieron honrones y Texas hundió a los atléticos. Deportes. Texas 10, Oakland 3, Los Toyers cortaron la mala racha con Horrón y doble de Utley. Toyers de Los Ángeles 4, Arizona 1. Deportes. Detroit 7, Wysock 4, Angelinos 6, Houston 5, Baltimore 4, Washington 3, Toronto 4, Yankees 0. Deportes. Atlanta 6, Meigs de New York 3, en 11 innings. Miami 4, Philadelphia 3, Tampa Bay 6, Boston 2, Milwaukee 4, Chicago Cucks 1, Minnesota 4, Cleveland 2, en 10 innings. Kansas City 4, Seattle 3, San Luis 10, Cincinnati 2, San Diego 5, San Francisco 4. Actuación de los dominicanos ayer. Deportes. Gregory Polanco de 5-2, empujó 1, 2-56, está bateando. Encendido está Starling Marte de 6-3, empujó 2 y ha subido su promedio a 2-88. Pedro Álvarez de 4-0, se ponchó dos veces y está bateando 2-43. Deportes. Y el equipo de los Piratas, por tercer año consecutivo, los Piratas, se clasificaron ayer a los play-offs de la Liga Nacional. Deportes. José Reyes de 5-0 y está bateando 2-73, se ponchó dos veces. Deportes. Nelson Cruz de 5-1, empujó 1 y está bateando 3-10. Robinson Cano de 5-1, se ponchó dos veces y está bateando 2-82. Carlos Santana de 4-1, empujó 2, está bateando 2-34 y dio su jorrón número 17 de la campaña. Deportes. Miguel Sanó de 3-2 y está bateando 2-82. El de Monte Cristi, Starling Castro, lo metieron de emergente de 1-0 y está bateando 2-64 en la segunda base. Deportes. David Ortiz de 3-0 y está bateando 2-64, se ponchó una vez. Perdió Iván Nova, un juegazo perdió. 5 innings, 4 hits, una sola carrera. Ponchó a 6, efectividad 4.87. 6 ganado, 9 perdidos. Los Deportes. José Manuel Canalda. Suscríbete en mi canal de YouTube, José Canalda y compártelo con tus amigos.